Estamos a muy poquitos días, tuvimos una suspensión por los eventos climáticos, pero bueno, ahora con toda la fuerza, y rogando al cielo que no caigan cosas de allá. ¿Qué día se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo el sábado a las 14 horas, sábado 19. ¿En? La Plaza Buján. Muy bien, para que la gente ya lo sepa. Entrada libre y gratuita, ya se pueden ir acamparando su lugar para tener una buena visión. Sí, que lleguen tempranito porque somos muy puntuales para empezarlos, porque no queremos que nos gane la noche. Muy bien. ¿Cuánto creen que puede llegar a durar? Cuatro horas, ¿no? Como mucho. Es el techo. Bueno, el techo son esos, cuatro horas. Porque tenemos que terminar de día, es un evento familiar, no hay luces de escenario, así que es luz diurna, y son cinco bandas tocando cinco temas cada una de papo, no temas repetidos cada una, tiene que hacer cinco temas diferentes, y hay que llegar en tiempo. Y el final, que es lo que más queremos saltar, que es que la gente pueda venir a cantar Desconfío con nosotros, o con la viola a tocar Desconfío con nosotros. ¿Cuántas bandas van a estar allí? Cinco bandas, como te digo. Barrales, Generaciones Cruzadas, 60 Monos, Víctimas del Doctor Tazo y Desprolijo 66. También estaba La Fragua, porque La Fragua iba a tocar el 5, pero cuando cambiamos la fecha, ellos tenían compromiso, como suele ocurrir, y tuvimos que reemplazarla por Barrales, entonces que es una banda recomendada por la gente de La Patota del Blues, de Liana Napolitano, que Liana Napolitano viene a visitarnos. Así que bueno, tuvimos que hacer un cambio, pero La Fragua es como que es el corazón de todo esto también. Ahora estamos hablando de un artista con muchísima trayectoria y un ícono del blues. Bueno, bueno, Papo a todos nos rompió la cabeza, todos los que estamos acá, creo. Entonces para nosotros es un símbolo muy importante, que Liliana Napolitano, su hermana, esté con nosotros, acompañándonos. Este es el cuarto Moreno Recuerda Papo, no había estado nunca, y es un honor que esté con nosotros. Grillo, ¿integrante de qué banda? Víctimas del Doctor Tazo. ¿Y ustedes también van a estar presentes? Sí, esta es una banda así, tributo a Papo, que ya lleva unos añitos, y bueno, esta vuelta con muchas expectativas, porque más allá de que paseamos nuestro show, tributo a Papo, durante el año o todas las semanas por todo Buenos Aires, este evento toma especial relevancia por el hecho de que es exclusividad para Norberto Napolitano, para Papo. Más con la presencia de su hermana, y más locales, porque somos músicos de acá de la zona, y bueno, este evento ya, como te dije, toma especial relevancia para nosotros. ¿Cómo crees que lo toma la gente, un evento tan importante? Con muchas expectativas, porque el oeste de por sí ya es muy rockero, y muy papero, digamos, ¿no? Sí, sí, ya bueno, lleva el cuarto año que se hace, y cada año como que toma más relevancia. Es como, Papo es como Gardel, cada vez canta mejor, o toca mejor, o lo queremos más, algo así. Chino, una organización también en conjunta con el municipio. Sí, bueno, de parte de nosotros nos llegó la propuesta de Jorge, en mi caso me toca colaborar con él en todo lo que podamos, siempre el municipio, y bueno, obviamente desde la gestión de nuestro intendente Walter Festa, que apuesta a esta movida cultural y del rock, siempre teniendo en cuenta todos los géneros musicales, y en este caso muy particular para nosotros. Así que bueno, estamos poniendo todo a disposición, hay una decisión política de nuestro intendente de poder seguir con este Moreno Recuerda Papo, en este caso también desde el apoyo de nuestra flamante subsecretaria Cecilia Verón, subsecretaria de Cultura, que también puso todas las herramientas, nuestra directora general de Arte y Cultura, Viviana Olmedo también, que estuvo trabajando y escuchando la propuesta de Jorge, y bueno, el municipio pone todo su trabajo para que esto sea una verdadera fiesta familiar, como lo es la Plaza Doctor Buján, en este caso enfocado desde el rock, pero bueno, haciendo la convocatoria para todos, el próximo sábado 19, a partir de las 14 horas, los esperamos a todos, vamos a arrancar puntual, y bueno, que sea rock y sea blues, como dice Jorgito siempre, esa es la idea, y que sea una verdadera fiesta de la familia, en este caso enfocados en el rock. ¡Gracias!